Desde que no estás, cada día es igual, por las noches salgo a caminar. En mi soledad no me puedo acordar, el teléfono en donde estás, ahora me acerco a un teléfono en la calle, y pongo un beso ahí, pero salga por el aire porque no pudo pasar, no sé el teléfono a marcar. Me encuentro solo, todos duermen ya, solo la luna está ahí. ¿Cómo podré saber de ti? ¿Cómo sabré algo de ti? Por un mensaje en la luna, y yo lo podré ver muy bien. Por un mensaje en la luna, y yo lo podré también. Por un te quiero en la luna. Luna Me encuentro solo, todos duermen ya, solo la luna está ahí. ¿Cómo podré saber de ti? ¿Cómo podré saber de ti? ¿Cómo sabré algo de ti? Por un mensaje en la luna, y yo lo podré ver muy bien. Por un mensaje en la luna, y yo lo podré también. Por un mensaje en la luna, y yo lo podré también. Por un te quiero en la luna, lo haré también. Por un mensaje en la luna, y yo lo podré ver muy bien. No.